¿Qué tal? Bienvenidos al canal dedicado al fanático Senseia. Les saluda Oscar Andrés, fundador y administrador de la página Mundo Senseia 89. En el video de hoy vamos a hablar posiblemente de la película animada más controversial de toda la franquicia. Estamos hablando de Obertura del Cielo, una película con la cual hay un antes y un después. Yo diría que esta situación en la que vive actualmente la franquicia, un factor muy importante se debió a las decisiones que se tomaron en esta película. Recuerden que si quieren más videos de Senseia, solo tienen que presionar el botón rojo para suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos un video. Y si les gusta parte de Senseia otro anime o manga, pueden suscribirse al canal de Visión Otaku 89, donde hablamos de animes y mangas en general. Les dejaré el link en la descripción de este video. Así que si están listos, empecemos. Esto es Mundo Senseia 89. Antes de comenzar con el video, les dejaremos en la parte de arriba el video donde mencionamos 7 datos curiosos del caballero de plata Orfeo de Lira, para que después puedan verlo. Senseia Tenkaigen Hoso Obertur, conocida también en Latinoamérica como Obertura del Cielo, es la quinta película basada en la serie del manga y anime de Senseia, también conocido como Los Caballeros del Soyaco. La trama de esta película transcurre después de la batalla contra Hades, en la cual Seiya quedó malherido. Este se encuentra bajo el cuidado de Saori, hasta que aparecen unos ángeles guerreros al servicio de Artemisa, hermana de Atena, reclamando la muerte del santo y la de sus compañeros por haber desafiado a los dioses. En un principio, esta película fue considerada para continuar la historia original como la secuela de la saga de Hades, pero debido a que no obtuvo el éxito que se esperaba en ella, ni la aprobación del creador de la serie original, Masami Kurumada, quedó con el mismo estatus de las películas predecesoras, sin conexión directa con la cronología original, es decir, que ya no era canon. Además, se realizaron cambios radicales en el elenco de voces y de producción, se reemplazaron a los seiyus y parte del equipo técnico para terminar la saga de Hades, que aún no estaba completada. Después del éxito que tuvieron las primeras tres seobas de la saga de Hades, Toy Animation decidió crear una nueva película de Senseiya, y pidió la colaboración de Masami Kurumada, creador del manga, para que preparara un guión adecuado. Kurumada decidió que a diferencia de las demás películas, esta nueva producción sí sería cronológica con la serie original, y sería una secuela de la saga de Hades, tomando rumbo ahora hacia los dioses olímpicos. Así también Kurumada aprovecharía para atar cabos sueltos como la aparición de Touma, quien era realmente el hermano de Marín. El encargado de la producción sería el mismo director de la saga de Hades, Shigeyasu Yamauchi, quien ya había dirigido otras películas de Senseiya, la segunda y tercera respectivamente. Yamauchi aceptó la tarea y Kurumada realizó unos bocetos en los cuales se basaría para elaborar la trama de la película, entre los cuales se encuentran unas imágenes de Seiya en silla de ruedas. Cuidado por Saori y su hermana Seika. La producción de la película fue un trabajo bastante complejo, en el cual se recurrieron a las más avanzadas técnicas de animación que se disponían en ese tiempo, cuyo resultado final dejó tanto al equipo de producción como al director muy complacidos. Para el estilo y diseño de los personajes se recurrió al animador Shin Waraki, debido a que ya había trabajado con Kurumada en todos los proyectos relacionados con Senseiya. En una entrevista en donde se le pregunta sobre la animación de Tenkai Gen Overture, Haraki contestó, Más que hacerlo con la intención definida, la realidad es que el cambio de diseño se debe a una evolución en la técnica por ordenador, y por lo tanto se puede trabajar con colores para los ojos, por ejemplo, que antes resultaba imposible. Para la creación de la historia, Kurumada realizó un mini manga de ocho páginas a partir de los bocetos anteriormente mencionados, al que tituló Touma y la prisión de los cielos. En estos bocetos se muestra a Seiya en silla de ruedas, cuidado por Saori, mientras en el Monte Olimpo un personaje encapuchado se dirige a la cima en donde yace encadenado el hermano perdido de Marín, Touma. Este le dice que debe bajar a la tierra porque hay cinco santos de Atena que han logrado el milagro de vestir las armaduras divinas y por un momento superar el poder del dios Hades, y que su misión es exterminarlos. Touma pregunta si esa orden viene del emperador de los dioses Zeus. De acuerdo con la página oficial brasileña de Senseiha, capzodiaco.com, la película tuvo un costo aproximado de 500 millones de yenes. La banda sonora estuvo a cargo de Seiji Yokoyama, quien ha sido compositor oficial de toda la serie, así como de las películas anteriores de Senseiha. Para esta película se encargó de componer nuevas melodías. Tenkaigen Overture se estrenó en salas japonesas el 14 de febrero del 2004. Toy Animation programó el estreno en 50 salas de cines, así como el uso de una enorme pantalla publicitaria para atraer a las masas, pero a las dos semanas las salas se redujeron a solo 8. Mientras tanto en Brasil se estrenó el 2 de noviembre de 2006, y en Italia el 24 de enero de 2009. En México, Towers Entertainment programó a finales de 2010 un estreno especial de la película doblada con las voces originales de la serie. En España la película fue estrenada en el Fall Japan Weekend en Madrid a finales de 2011. La película recibió críticas mixtas. Por un lado se elogiaron las avanzadas técnicas de animación utilizadas en la realización del filme y el diseño de los personajes, pero se criticó el argumento de la misma, especialmente su final, el cual dejó a quienes la vieron confundidos sin entender su significado. Wolfwood de la página Chikyotaku elogió completamente a la película y calificándolo como la mejor obra animada de sensei jamás realizada. Su impecable calidad, su magistral banda sonora, el tono mucho más adulto y maduro de la narrativa, junto a una sólida conexión con la esencia de la obra original, hacen que esta película sea una de las obras animadas más incomprendidas dentro del rubro. En algunos sitios, críticas y opiniones japonesas criticaron el protagonismo excesivo de Seiya en esta película, en detrimento de los otros personajes. Mientras tanto, el sitio TheCulture.es realizó un balanceado y completo análisis de la película, elogiando el punto de vista maduro sobre sensei jamás con ciertos matices psicológicos que invitan a la reflexión y observación, y que los escenarios cobran gran importancia, con mensajes ocultos para el espectador, pero critica también el protagonismo excesivo que recibe Seiya y su final al que tacha de ambiguo. La página Game Hall elogió la animación de la película, la banda sonora de Yokohama y el personaje de Touma, al que califica como un villano poderoso, pero no malo, más bien alguien que comienza a preguntarse acerca de las ventajas de tener los poderes de un dios. Pero critica que la película se siente demasiado en Seiya y Saori, dejando a los otros terminando en el cuarto plano, ni siquiera el segundo, lo cual la página lo considera como un gran desperdicio. Ramen para dos realiza una reseña de la película, calificándola de manera positiva en la animación, considerándola como una delicia para ver los paisajes, las armaduras, el diseño de los personajes y el colorido y todo. Pero critica el argumento denso que llega a tener la obra, por lo que concluye que es la película o saga de sensei ya más reflexiva. Pero quizá este argumento tan pesado y denso, haga oír un poco al fan más clásico y fiel acostumbrado a una trama con más acción. Sobre alguna de estas críticas, Shin Waraki comentó lo siguiente, Yo no participé en la realización de los guiones, cuanto mejor sea el guión, mayor lucimiento se puede tener en la animación, pero normalmente por cuestiones de tiempo, no se pueden producir los cambios que uno desearía, aunque algunas veces haya propuesto algunos. Las productoras quieren crear un producto simple y que genere beneficios, por lo que se calcan los argumentos. Este tipo de productos se venden por los personajes que aparecen o por ciertos combates, muy esperados, pero no por su calidad. Incluso Kurumada remetió en contra del resultado de la producción, argumentando que se hizo un mal uso del guión que él había creado, provocando una película sin una trama coherente y además insatisfactoria para los fans. Cuando se le preguntó qué sentía con respecto a la película, Kurumada contestó, Pienso que es una producción realizada extremadamente mal, desde el punto de vista de la trama, es un fracaso total. Había escrito una trama que contenía ideas argumentales importantes y no fueron usadas, no sé por qué razón. Ejemplo, en la escena final, Seiya y los otros pierden la memoria a causa del combate entre Atena, Artemisa y Apolo. Este consciente cancela la memoria de ellos y la de Atena. Este final ofrecía la posibilidad de conectarlos a otras aventuras sucesivas. Touma y Marin, así como uno de los collares que cada uno llevaba, tenía una importancia capital en la historia, pero desafortunadamente no fue utilizada. Ha sido por esto que he decidido concentrarme en la segunda parte de la saga de Hades. La molestia de Kurumada se dio como se dijo antes, de que algunas ideas que había realizado para el guión de la película fueron pasadas por alto o malinterpretadas, llevando a ello a una confusión en el argumento. Por otro lado, Yamaguchi comentó que su intención era que la gente la viera más de una vez para apreciar los detalles misteriosos, ya que el argumento de la película no era fácil de entender. De cualquier forma, la película resultó ser un rotundo fracaso, tanto en taquilla como en críticas, y los ejecutivos de Toy Animation reaccionaron molestos. En consecuencia de los malos resultados que obtuvo la película, Toy Animation decidió despedir a Shigeyasu Yamaguchi, al considerarlo el responsable principal del fracaso de esta. Así también se despidió a todo el elenco de voces por considerar que sus voces ya no tenían su esencia juvenil como hace más de 13 años. A pesar de las protestas de Toro Furuya por no conservar el elenco de siempre, se contrató un reparto completo de actores jóvenes, como se ve en las sobas de Hades, Infierno y Elisius, las cuales quedarían bajo la dirección de Tomoharu Katsumata. Otra consecuencia negativa que también se vio fue la baja calidad de animación que llegaron a tener las sobas del Infierno y especialmente la de los Campos Elisius, debido al poco presupuesto que se les asignó para su realización. Finalmente, en julio de 2006, Kurumada sacó a la luz el manga titulado Senseiha Next Dimension, al que declaró como la continuación oficial de Senseiha. De esta manera, Tenkae Gen Overture terminó quedando en el mismo nivel de las otras películas, sin relación alguna con la serie. Las decisiones que se tomaron sobre esta película llevaron a un cortocircuito entre Masami Kurumada y Toy Animation, y más allá que la relación en la actualidad ha mejorado, esta película generó muchas consecuencias para lo que se vive actualmente en la franquicia, ya que todavía no hay proyectos tan importantes como lo hay en otras franquicias. En lo personal, a mí la película me detiene bastante. Obviamente no es la mejor película de la franquicia, pero sí es una película aceptable a la hora de ver. Hasta aquí el video de hoy, donde hemos hablado de todo lo relacionado con la quinta película animada de la franquicia de Senseiha, Obertura del Cielo. No se olviden de dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Gracias por ver el video, si les gustó el video no se olviden de darnos un like, compartir el video, presionar el botón rojo para suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos un video, y seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerden que si les gusta parte sencilla otro anime o manga, pueden suscribirse al canal de Visión Otaku 89, donde hablamos de animes y mangas en general. Les dejaré el link en la descripción de este video. Conmigo será hasta un próximo video, y como siempre les digo, no se olviden de arder su cosmos hasta el infinito. ¡Gracias!